Este será el último módulo que veamos de la biblioteca estándar de Python. Recordad que con Python vienen muchos más módulos incluidos y os invito a que le echéis un ojo en la documentación oficial. El módulo en cuestión trata de expresiones regulares y no es casualidad que lo haya dejado para el final porque, en mi opinión, es el más complicado de aprender. ¿Quiere decir esto que es difícil? No. ¿Es fácil entonces? No. Es regular. ¿Expresiones? ¿Regulares? Tengo que dejar de hacer esto. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! El módulo que vamos a ver se llama RE, R-E, de Regular Expression, o lo que es lo mismo, operar con expresiones regulares. En el mundo de la programación, también es conocido como REGEX. Y básicamente consiste en extraer un texto de una cadena de texto. Y esto se realiza a través de lo que se llaman patrones. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la documentación oficial del módulo. Y como siempre, vamos a verlo todo a través de ejemplos. Así que como ya sabéis, lo primero es importar el módulo y vamos a empezar trabajando sobre esta cadena de texto que he guardado en la variable texto. Para extraer el texto, existen varias funciones. Nosotros vamos a ver dos de ellas, que son las que yo considero que son más útiles. La primera se llama SEARCH, y como su propio nombre indica, se trata de BUSCAR. Y esta función recibe tres parámetros. El primero sería el patrón, que va dentro de un string con el modificador R. Recordaréis que ya hemos usado el modificador F, que es para formatear un string. En este caso vamos a usar R, de RAW, que después de que veamos este ejemplo, os mostraré por qué. Entonces aquí es donde irá el patrón, que lo escribiremos después. A continuación debe ir el string de entrada, en este caso texto, y después vendrían lo que se conoce como FLAGS, que son una serie de parámetros predefinidos, que dependiendo de cuáles usemos, va a modificar el comportamiento a la hora de realizar la búsqueda a través de los patrones. Pero esto ya lo veremos más adelante. Y como es un parámetro opcional, de momento lo vamos a omitir. Entonces el primer patrón que vamos a ver es el punto. Fijaos, si pongo C.A, el punto va a representar cualquier tipo de carácter, excepto una nueva línea. Que como recordaréis, la secuencia de escape de una nueva línea es barra N. Es decir, todo excepto eso. Voy a guardar el resultado en una variable, que le voy a llamar X, por ejemplo, y vamos a ver que nos devolvería esta función. Si compruebo el tipo de dato de X, vemos que nos devuelve un objeto de la clase rematch. Y si hago un dir para comprobar los atributos y métodos de este objeto, vemos que tiene todos estos. Nosotros nos vamos a centrar en este, group. Si pongo X.group, abro y cierro paréntesis, nos devuelve cama. Esta función, search, nos va a devolver solo la primera coincidencia que encuentre. En este caso, dentro del string, busca la C, dos caracteres más y la A. Y el primero que encuentra sería este. Fijaos en que hay otro más, que sería caña. Pues bien, vamos a ver la otra función. La otra función sería pint all. Y con este nombre tan descriptivo, ya deducimos que nos va a devolver todas las coincidencias que encuentre. Los argumentos que recibe son exactamente los mismos que en search. Es decir, primero el patrón y a continuación el string. Fijaos en que esta función no nos devuelve un objeto. Nos devuelve una lista con los strings que han coincidido con el patrón. Todos y cada uno de ellos. Entonces, ahora vamos a ver por qué usamos esta R. Y lo vamos a ver con un ejemplo muy gráfico. Si yo hago print, escribo hola barra n, que esto sería un salto de línea, y adiós, fijaos en que me imprime el salto de línea. Imprime hola, salto de línea, adiós. Sin embargo, si hago lo mismo, pero con el modificador R no interpreta el salto de línea. Escribe los caracteres tal cual. Es por eso que al definir el patrón se suele usar el modificador R de raw. Porque si no, al definir el patrón habría muchos tipos de patrones que tendríamos que escapar. Escapar es usar la barra. Es decir, barra n sería una secuencia de escape. Pero bueno, no me voy a detener mucho más en esto porque no es el objetivo de lo que estamos viendo. Lo que quiero que sí que os quede claro es que la función search nos va a devolver la primera coincidencia. Y nos lo devuelve como un objeto de la clase match. En el cual, si usamos el método group, nos devuelve el string con la coincidencia. Y en cambio, la función findAll nos devuelve una lista con las coincidencias encontradas. Todo esto es en el caso de que encuentre alguna coincidencia, pero podría darse el caso de que no. ¿Qué pasaría si no encontrara alguna coincidencia con alguno de ellos? Pues vamos a verlo. Vamos a hacerlo de antes, pero vamos a provocar que no encuentre ninguna coincidencia. Ahora vamos a ver el tipo de X. Como veis, es del tipo numType. Es decir, la función search, si no encuentra nada, nos va a devolver num. Y como es obvio, como nos devuelve num, no podremos usar el método group, porque no ha encontrado nada. En cambio, con la función findAll, no nos devuelve num. Lo que nos devuelve es una lista vacía. Como no ha encontrado nada, devuelve una lista vacía. Bien, vamos a ver ahora lo que son los conjuntos. Fijaos en esto. Si en el patrón escribo CA y entre corchetes M y Ñ, y a continuación una A, le estoy diciendo que me vale cualquiera de estos caracteres. Es decir, que busque tanto CA MA como CA ñA. Y como veis, es lo que me devuelve. Si pusiera otros caracteres como HUJ, pues lo mismo. Si usamos el carácter este que creo que se llama circunflejo, al principio del conjunto, esto sería lo equivalente a lo que hemos visto ahora como NOT. Es decir, niega todo lo siguiente. O dicho de otra forma, busca todo lo que sea CA y que a continuación no haya ninguno de los caracteres que definimos después del circunflejo. Como veis, ahora no me devuelve nada. Si borro, por ejemplo, la M, me devolverá CAMA. CAÑA no me lo devolverá porque aquí lo tengo negado. Bien, lo siguiente que vamos a aprender lo vamos a hacer con esta cadena de texto, que como veis tiene un salto de línea. La forma en la que defino este texto creo que ya lo he explicado con anterioridad, pero por si acaso lo repito. Las comillas triples, además de para comentar varias líneas en un programa, también nos sirven para definir un string que contenga saltos de línea. Es decir, si inicio el string con tres comillas, escribo el texto que quiera con los saltos de línea y cuando vuelvo a escribir la triple comilla se entiende que ahí finaliza el string. Entonces si hago un print texto, como veis tiene dos líneas este string. Pues bien, vamos a ver ahora los rangos y un par de cuantificadores. Fijaos, si escribo en un conjunto un carácter seguido de un guión y otro, estoy diciendo que busque este rango de caracteres. En este caso, de la A minúscula hasta la Z minúscula. Y este más es un cuantificador. De hecho, para que veáis la diferencia, lo voy a hacer sin él. Fijaos en lo que me devuelve. Me devuelve una lista con solo un carácter, porque aquí estoy definiendo que busque un carácter entre la A y la Z. Fijaos que la primera, la T mayúscula, la omite, porque no está entre la A minúscula y la Z minúscula. Y a continuación me devuelve en cada elemento de la lista los caracteres de las letras minúsculas del string. Pues bien, si usamos el cuantificador más, le estamos diciendo que quiero que coincida esto una o más veces consecutivamente. Fijaos en esto. Lo veis como antes la T mayúscula la omite, porque no está dentro del rango, y me devuelve engo. ¿Por qué? Pues porque aquí está un espacio y tampoco está dentro del rango. Fijaos en esto del final también, que me devuelve spa, porque la E es mayúscula, y la ñ no está dentro del rango de entre la A y la Z. Esto es porque el rango entre A y Z es del alfabeto inglés. Entonces si quisiera que tuviera en cuenta también la ñ, pues básicamente lo que tengo que hacer es añadir la continuación. Aquí le estoy diciendo el rango A, Z y la ñ también. Como veis, ahora también pilla la ñ, pero me siguen faltando las mayúsculas. Entonces lo que puedo hacer es añadir el rango de las mayúsculas, de la A mayúscula a la Z mayúscula. Es más, no es el caso, pero voy a añadir también la ñ mayúscula. Y como veis, ahora ya me incluye todo, excepto, fijaos en esto, la tilde. La tilde tampoco está en los rangos estos. Entonces aquí tendríamos dos opciones. La primera sería añadir un rango desde la A con tilde, hasta la U con tilde. Y lo mismo para las mayúsculas. Y como veis, ya lo incluiría. Lo que pasa es que estos rangos también añadirían, por ejemplo, los caracteres con diérisis todos. Y en el alfabeto español sabéis que esto no existe, solo la U. Entonces, si quisiéramos evitar que incluyera esos caracteres que no están en el alfabeto español, en vez de aplicar los rangos de las tildes, tendríamos que añadirlos todos manualmente, incluida la U con diérisis, tal que así. Esto nos devolvería todas las palabras del string que contienen texto. Como veis, no nos ha devuelto ni el 2, ni el primero, ni este número, ni el símbolo del euro, etc. Bien, vamos a ver ahora otro patrón. Este es barra D minúscula. Y esto representa un número entre el 0 y el 9. Es decir, si hago esto con el más, para que me devuelva la coincidencia de 1 o más de este patrón, veamos a ver qué pasa. Pues lo que pasa es que nos devuelve todos los números del string. Empezando por este 2, este 1, este, este y este. Barra D es lo mismo que si usara un conjunto con un rango de números de 0 al 9. Es exactamente lo mismo. También disponemos de barra D mayúscula, que hace exactamente lo contrario. Nos devuelve todo lo que no sean números del 0 al 9. Como veis, nos ha devuelto el texto, incluido el espacio. El espacio no es un número del 0 al 9. Aquí otra vez el espacio, dos puntos. Aquí, como se ha encontrado con el 1, ya ha cambiado de elemento. Y como veis, aquí nos incluye hasta el salto de línea. Cuando digo todo lo que no sea un número del 0 al 9, es absolutamente todo. También disponemos de barra W minúscula. Veamos a ver lo que nos devuelve. Esto nos va a devolver las palabras que pueden formar parte de cualquier idioma. Como veis, prácticamente me ha dividido el texto en palabras. Incluido el número con su símbolo de primero, al igual que aquí, de segundo, las tildes, EÑE, etc. Y también disponemos del contrario, que es W mayúscula. Fijaos en lo que nos devuelve. Nos devuelve los espacios, los dos puntos, el salto de línea, el símbolo del euro. Es decir, todo lo que no incluyó con la W minúscula. Después también disponemos de barra S, que coincide con los espacios en blanco de Unicode. Esto incluye tanto el espacio, como el tabulador, salto de línea, retorno de carro, y muchos otros. Vamos a ver lo que nos devuelve. En este caso, como veis, nos ha devuelto todos los espacios del texto, y el salto de línea. Y como no podía ser de otra manera, tenemos el contrario, que nos va a devolver todo aquello que no sea un espacio en blanco Unicode. Es decir, lo que he dicho antes, salto de línea, espacios, tabulador, etcétera. Como veis, este a diferencia del barra W, sí que me ha devuelto, por ejemplo, el símbolo del euro. Hemos visto antes el cuantificador más, que indicaba que el patrón tenía que coincidir una o más veces. Vamos a ver ahora el asterisco. El asterisco indica que el patrón tiene que coincidir cero o más veces. Vamos a usar este texto para ver la diferencia. Si uso este patrón, le estoy diciendo que tiene que coincidir con lo, después la U una o más veces, que es lo que le indica el más, y a continuación una R. Vamos a ver lo que nos devuelve. Nos devuelve este y este. Color no nos lo devuelve porque no tiene U. La U tiene que ser una o más veces. Sin embargo, si en vez del más pongo un asterisco, le estoy diciendo que esta U tiene que estar cero o más veces. Vamos a ver lo que nos devuelve. En este caso sí que nos devuelve color, porque la U, como bien he indicado aquí, es opcional. Otro cuantificador del que disponemos también es la interrogante. La interrogante indica que el patrón, en este caso la U, coincide cero o una vez, y no más. Es decir, cero o uno. Vamos a ver lo que nos devuelve. En este caso nos devuelve color y color. Color no nos lo va a devolver porque ocurre más de una vez. Pero ¿qué pasaría si por lo que sea yo quiero que haya, por ejemplo, tres coincidencias? Es decir, un número exacto, por ejemplo, tres. Pues ello lo haríamos de la siguiente manera. Entre llaves, el número de ocurrencias que queremos que haya. En este caso, por ejemplo, tres. Así le estoy indicando que esta U, es decir, este patrón, que ocurra exactamente tres veces, ni más ni menos. Veamos que nos devuelve. Obviamente no nos devuelve nada. Aquí ocurre una vez, aquí ni siquiera existe, y aquí está siete veces. Si le indicara siete, pues obviamente nos devuelve color con siete us. ¿Pero qué pasa si quiero que el número de coincidencias esté dentro de un rango? Es decir, por ejemplo, quiero que coincida entre cuatro y seis veces. Vamos a tomar como ejemplo este string, donde hay diversas cantidades en euros, y supongamos que por lo que sea, yo quiero obtener los números que tengan cuatro o seis cifras. Pues bien, sería barra D, para que me obtenga los dígitos, y entre llaves, indicaría entre cuatro, coma seis. Vamos a ver qué nos devuelve. Y vemos que efectivamente nos devuelve dígitos entre cuatro y seis. El 111 no lo ha devuelto, porque tiene que tener un mínimo de cuatro. 2.222 tiene cuatro, este tiene cinco, y este tiene seis. Pero a mayores nos devuelve este último también, porque efectivamente, hay seis caracteres numéricos consecutivos. En este caso concreto, hay que tenerlo muy en cuenta. Pero esto me sirve para mostraros el siguiente patrón. Y al que me estoy refiriendo es barra B minúscula. Y este se usa para indicar un inicio o final de palabra. En este caso, de cifra. Pero bueno, como sabéis, esto es un string. O sea que a efectos técnicos, es como si fueran palabras. Pues bien, ahora mismo le estoy diciendo que me busque dígitos, que ocurran consecutivamente entre cuatro y seis veces. Y que ahí termine la palabra. Es decir, sería esto. Lo equivalente a esto o al principio. ¿Vale? En este caso, como le he puesto al final, es solo al final. Vamos a ver que devolvería así. Pues bien, nos lo sigue devolviendo. ¿Por qué? Pues porque en el primer caso, nos ha devuelto los seis primeros. Y en el segundo caso, nos ha devuelto los seis últimos. Entonces tendría que indicarlo también al principio. Barra B. Y ahora en este caso, como podéis comprobar, ya no me lo devuelve. Bien, antes hemos visto que el circunflejo servía para negar los caracteres de un conjunto. Pues bien, cuando usamos el circunflejo fuera de un conjunto, tiene otro significado. Y sirve para indicar cómo tiene que empezar el string de entrada. En este caso, texto. Que como vemos, en este caso empieza por 111. Pues bien, si yo pusiera, por ejemplo, uno y barra de más, por ejemplo, es decir, que tiene que empezar por uno y uno o más caracteres numéricos. Vamos a ver lo que nos devolvería. Nos devuelve efectivamente 111. Fijaos en que si pusiera, por ejemplo, 2, no me devolvería nada. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser el principio del string. Si quisiéramos que tratara cada línea individualmente, para eso tendríamos que definir como tercer argumento uno de los flags de los que os hablaba al principio. Es decir, flags igual a y este flag en concreto se llama re.multiline. Todo en mayúsculas, ¿vale? Y en este caso, como podéis ver, sí que nos lo devolvería. Es más, cualquiera de ellos, si le indico el 4, pues también. Con este flag le indicamos al circunflejo que opere en cada una de las líneas del string. Y de la misma manera que disponemos del circunflejo para indicar el inicio del string o de la línea, si indicamos el flag correspondiente, también disponemos de dólar para indicar el final. Entonces, fijaos, si en este caso pongo, por ejemplo, yo que sé, dos cincos, espacio y un euro, esto, como podéis comprobar, coincide con esto, ¿verdad? Pues entonces es lo que me debería de devolver. Efectivamente coincide. Si en vez de 55 pusiera 44, que tendría que ser esto, pues no me devuelve nada. ¿Por qué? Pues por lo mismo que antes. Para que opere en todas las líneas, tengo que indicar el flag correspondiente. Multiline. Y como veis, ahora sí que me lo devuelve. Si pusiera simplemente euro dólar, es decir, este euro, y esto sería el dólar, la terminación de la línea, pues me devolvería todos estos símbolos de euro. Si pusiera barra de más, es decir, un dígito que ocurre una o más veces, un espacio y el euro, como veis, esto ocurre en todas las líneas, pues me las devuelve todas. Y ya que estamos, vamos a ver otro flag que también es muy útil. Fijaos que en esta cadena de texto está escrita exactamente la misma palabra, solo que en algunos casos, algunas letras están en mayúsculas y en otros casos en minúscula. Pues bien, si yo quisiera buscar, por ejemplo, suscríbete, como está escrita la primera vez, obviamente me va a devolver solo este, el que coincide exactamente igual. Pero, ¿qué pasaría si yo no quisiera que tuviera en cuenta las mayúsculas y las minúsculas? Pues para eso, disponemos del siguiente flag. Reignore case. Es decir, que no le haga caso a las mayúsculas. Y como veis, en este caso, me lo devuelve todo. Y ya por último, respecto a los flags, vamos a ver cómo tendríamos que hacer si necesitáramos usar más de uno de ellos. Fijaos, tengo este patrón en el que le indico con barra S mayúscula que quiero que me devuelva cualquier carácter que no sea un espacio en blanco y unicode. Y con el más, le estoy diciendo que tiene que ocurrir una o más veces. Y a continuación, viene ña. Y el dólar le indica que así es como acaba el string. Pues bien, si pruebo esto, vemos que nos devuelve este último. Pero mira tú por dónde que yo quisiera que me devolviera los dos. Fijaos que esta línea acaba en ña, solo que está en mayúscula. Como esta, solo que está en minúscula. Entonces necesito usar dos flags. Uno el de multiline para que me aplique el dólar en cada línea. Y el otro el de ignorar mayúsculas porque el patrón lo he definido en minúsculas y esta está en minúsculas pero esta está en mayúsculas. Pues bien, esto se haría de la siguiente manera. Flags igual a, indicamos uno de ellos, multiline y antes de escribir el siguiente tenemos que indicar con el carácter de pipe o tubo que también se le llama que en el teclado en español se teclea con alt gráfica y el uno para indicar que vamos a necesitar otro flag. En este caso, ignore case. Y como veis, ahora ha aplicado los dos flags. Bien, y vamos a ver ahora lo que son los grupos. Y lo vamos a ver con un ejemplo práctico real que utilizo yo en mi bot friki del bot. Fijaos, este es el enlace de un producto de Amazon. En este caso, se trata de un edredón que dispone de diferentes configuraciones. Dependiendo del ancho, etcétera, varía el precio. Pues bien, cuando hagamos web scrapping aprenderemos a obtener estos datos por separado. Y en este caso, en concreto, al hacer web scrapping de este elemento, obtendríamos este string, tal cual lo veis aquí. Pues bien, imaginaos que a mí lo que me interesa es obtener las medidas en centímetros. Y necesito obtenerlas en formato numérico para poder operar con ellas posteriormente. Pues bien, para ello voy a usar la función search y el patrón sería barra D, porque voy a obtener dígitos, que tiene que ocurrir una o más veces. A continuación va un espacio, la X, de por, otro espacio y otra vez dígitos que tienen que ocurrir una o más veces. Esto, como vemos, conseguimos que nos devuelva este string de aquí. Pero como os decía, yo necesito obtener el número puro y duro. Para poder operar con él luego. Pues bien, podemos encerrar ese patrón en grupos de la siguiente manera. Fijaos, el primer número sería este, pues si lo encierro entre paréntesis, esto crea un grupo y el otro entre paréntesis también crearía otro grupo. Como veis, en apariencia nos sigue devolviendo lo mismo. Es más, si pongo group, veis que efectivamente es así. Pues bien, este método group, si no definimos ningún argumento, es lo mismo que si indicáramos group 0, que nos devuelve todo el patrón definido. Pero hemos creado grupos. Entonces, si pongo group 1, me devuelve el primer grupo, en este caso, 230. Y si pongo group 2, me devuelve el segundo grupo, en este caso, 220. Si pongo group 3, pues me da error porque no existe ese grupo, no lo he creado. Entonces, como lo que me devuelven los grupos son strings, pues simplemente tendría que convertir este string en un número. Y esto ya estamos hartos de saber cómo se hace, ¿verdad que sí? Entonces, el group 1, por ejemplo, si lo convierto en entero, esto ya sería un número con el que podría trabajar con él. Veis que aquí está entre comillas y aquí no, aquí ya es un valor entero. También debemos saber que en la función findAll también podemos trabajar con grupos. Pero en este caso no podemos hacer uso del método group, porque findAll, recordad que siempre devuelve listas. Entonces, si aplicara los mismos argumentos que en search, pero en findAll, veamos a ver lo que nos devuelve. Pues nos devolvería una lista de tuplas. Y en este caso, pues por ejemplo, para acceder a 230, como es una lista, sería entre corchetes 0, nos devolvería la primera lista. En este caso solo hay una, pero si hubiera más sería la primera. ¿Veis que ahora ya nos salen los corchetes? Esto es porque nos devuelve la tupla, que contiene la primera lista. Y si quisiéramos obtener el primer elemento, pero otra vez. Y con uno, el segundo. Bien, y vamos a ver por último una tercera función del módulo re. Esta se llama sub. Y sirve para reemplazar texto de un string a partir de un patrón. Y esta función recibe como mínimo tres argumentos. El primero sería el patrón. Entonces imaginaos que lo que quiero es cambiar todos los números que hay en el string por un asterisco, por ejemplo. Pues entonces sería barra de, es decir, cualquier dígito. A continuación sería el string por el que lo queremos cambiar. Imaginaos que es asterisco, por ejemplo. Y a continuación el string de entrada, en este caso, texto. Pues bien, como veis, me ha cambiado todos los dígitos por asterisco. Aquí había un dígito, asterisco, un asterisco, otro dígito, otro asterisco. Aquí había cinco dígitos, cinco asteriscos. Y por último, os recomiendo encarecidamente esta web que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, la cual es súper útil cuando necesitemos crear un patrón muy complejo. Y funciona de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es seleccionar el lenguaje Python. En este cajón de aquí pegaremos el string de origen. En este caso, por ejemplo, he pegado el código fuente de la página principal de mi página web. Entonces, imaginaos que queremos crear un patrón para extraer todos los enlaces de un texto. Pues bien, os voy a mostrar un patrón que he creado yo y es con el que trabajo. No sé si es perfecto, pero a mí de momento me va de fábula. Y el patrón es el siguiente. Sería HTTP. Sabéis que todos los enlaces empiezan por HTTP. Después, la S, puede que exista o puede que no, dependiendo de si tiene encriptación SSL. Entonces, por eso le pongo la S y una interrogante. Como puede ser que exista la S o no, pues tiene que coincidir cero o una vez. De hecho, en la página está también hecha que si os fijáis me pongo encima y me dice que la interrogante indica que coincide cero o una vez. De hecho, para practicar con Regex en Python, si controláis un poco de inglés, esta página es lo más. Bueno, continúo. En los enlaces web después del HTTP o HTTPS, van dos puntos, barra, barra. Y a continuación, he metido en un conjunto el rango de las letras de la A a la Z en minúscula, en mayúscula y después una serie de símbolos que pueden aparecer en los enlaces web, como puede ser la interrogante, el AND, tanto por ciento, etc. Y por último, el MÁS, que indica que este conjunto se repite una o más veces. Y aquí a la derecha, como podéis ver, se muestran los resultados. La primera coincidencia, la segunda, la tercera, etc. Y como veis, son tal cual enlaces. Y además, justo encima, nos da una explicación de todo el patrón que hemos introducido y lo que hace cada uno de ellos. Además, aquí también podemos modificar los flags. Insensitive sería el Ignore Case, Multiline tiene el mismo nombre y como veis, hay algunos más que no hemos visto en el vídeo, básicamente para no largar en exceso el vídeo porque si no duraría siete u ocho horas y así tenemos tiempo todos de dar besitos y abrazos a nuestra familia. Enhorabuena, si habéis llegado hasta aquí sin dormiros, os merecéis un monumento. Como habéis visto, es un tema muy denso esto de las expresiones regulares y es que casi podría decirse que se trata de un lenguaje en sí mismo. Y recordad que aunque hemos visto muchas, no las hemos visto todas. Así que si sentís curiosidad o sois un poco masocas, échadle un vistazo a la documentación oficial. Espero que os haya gustado el vídeo, recuerda compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas!